Pues buenas tardes a todas, bienvenidas un día más a esta sesión de Stem Palenger, hoy tenemos una masterclass muy especial de la mano de Miriam Cuenca, Global Regulatory First Director en Insud Pharma. Miriam comienza sus estudios de veterinaria en la Universidad de León. Ella pensaba que se iba a orientar al mundo de la veterinaria y de hecho estuvo trabajando como alumna del departamento de cirugía en una clínica. Pero en un momento cuando termina la carrera surge su oportunidad de trabajar en una empresa farmacéutica veterinaria en el departamento de registros y es ahí donde empieza a crecer y empieza a desarrollarse profesionalmente y empieza a desarrollar su carrera profesional. En los años siguientes se sigue formando en el campo de registros que es un campo en el que hoy vais a aprender muchas cosas porque es un campo pues quizás un poco más desconocido y en el 2013 se une a Insud Pharma, que es un grupo muy grande que ya veréis lo que abarca y ahí empieza a trabajar como responsable del área hormonal pasando a la industria farmacéutica humana. Actualmente ella es directora global del departamento donde gestiona los registros de la compañía a nivel mundial, imaginaros. Sin más dilación, yo voy a dar paso a Miriam. Miriam, cuando quieras puedes activar el micro y la cámara cuando puedas. Y comenzamos. Estás en tu casa. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver si me veis. Ah sí, ya me veis, sí. Ya me veo yo también en la cámara. Muchas gracias Enar y muchas gracias a todas por estar aquí porque bueno es una horita de vuestro tiempo que sé que estáis todas seguro que más de una con alguna clase, con exámenes y con todo así que muchas gracias. Enar ha puesto el listo muy alto diciendo que va a ser muy interesante y vosotras os veo ahí muy animadas, cosa que me encanta pero la verdad es que me está dando un poquito de miedito ver a tantas chicas aquí unidas todas por el tema de la ciencia. Además, supongo que visteis que el viernes pasado era el día de las mujeres en la ciencia, que Steam también tuvo sus acciones pero hubo otras muchas más en redes, en Twitter, en LinkedIn, en todo para un poco fomentar y apoyar este mundo y que a veces no está suficientemente desarrollado o no tenemos las suficientes chicas en esta parte de las ramas. Bueno, pues como os ha dicho Enar, soy Miriam y nada, vamos a ver si empezamos, si queréis la presentación. Espero que sea, que cumpla las expectativas que os ha dicho Enar y que os guste. No me importa que me interrumpáis, es verdad que debido a este formato que tenemos, que permite también que muchas de vosotras que estáis fuera de León podáis acceder a la charla, no nos vemos las caras y no podemos interaccionar tanto, pero bueno, si alguna tiene alguna duda un poco puntual durante la presentación, la podéis hacer. Yo no estaré viendo el chat pero Enar, si es algo que no puede esperar, lo ponéis en el chat y Enar me lo comenta y vamos tratando y si no, pues al final de la charla vemos las dudas que os hayan podido surgir. Así que vamos con la presentación, a ver lo de presentar. Bueno, aquí estamos, a ver si la veis, que creo que sí. ¿Verdad Enar, me confirmas que la veis bien, por favor? Te confirmo que se está cargando y efectivamente ya la vemos bien, sí. Vale, a ver, ahora pantalla completa, entiendo que seguís viéndola, perfecto. Se acaba de ver, al ponerla en pantalla completa la hemos dejado de ver. ¿La habéis dejado de ver? Vale, pues espera, entonces es que igual, a ver, vamos a ver y si no, bueno, si no la puedo proyectar así porque no sé cómo para proyectar a pantalla completa no debería existir ningún problema. No, inténtalo de nuevo, a lo mejor algo pasó. Sí, vamos a intentarlo de nuevo. Esas cosas del directo que siempre pasan y no pasan nada. Siempre pasan. Y aquí estoy, ah sí, estoy ya, seguís viendo, ¿verdad? Sí. A ver si ahora... Nada, se va. Se va, ¿no? Sí. Bueno, pues la dejamos así y ya está, no pasa nada. La veis bien, es una pena, pero la veis bien, un momentito, que creo que sé cuál es el problema. Un segundo. ¿Tienes doble pantalla? Claro, eso es lo que está pasando exactamente, arreglado. Perdonad el directo, como dicen. No pasa nada, somos chicas resolutivas. Estoy acostumbrada a trabajar con doble pantalla para ver mejor todo. Que si no lo habéis probado nunca y tenéis la posibilidad alguna vez de tener un monitor en casa, lo podéis conectar al portátil, ya veréis que es súper cómodo. A ver si ahora... Ahora perfecto. Venga, bueno, pues después de este pequeño retraso, vamos a ello. Bueno, pues como veis aquí, la inicio de la presentación quería poner esta frase de Nelson Mandela, de la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, precisamente por eso, porque sois chicas que estáis estudiando, que vais a dedicaros al mundo ciencia y que es el arma que tenéis, que podéis enlazar la tecnología, los descubrimientos con el día a día. Pero cuando os digo enlazar con la ciencia y con la tecnología, no me refiero, no estáis pensando en esos mega descubrimientos de contrarrestar el hambre del mundo, descubrir la vacuna que cubre todas las enfermedades. No, las pequeñas cositas, las pequeñas aportaciones que podéis hacer desde el mundo de la ciencia y todas juntas van a servir para llegar a un objetivo global de mejora. Y todo eso se hace desde la educación. Es lo que ahora mismo más podéis invertir para vuestro futuro. ¿Vale? Entonces, titulamos la charla una veterinaria en la industria pharma. La verdad es que estuvimos pensando mucho cómo llamarla y también un poco por ponerle un título que fuera atractivo para vosotras, que os llamara la atención, que veo que, bueno, no sé si por la convocatoria, el poder de convocatoria de Enar o por el título, pero bueno, os habéis unido muchísimas, así que reitero mis gracias. Era un poco transmitir cómo las cosas pueden cambiar desde el plan que tú te trazas en tu cabeza cuando empiezas la carrera o pensando lo que vas a estudiar y a dónde llegas. Entonces, no todo está escrito. Yo empecé veterinaria, como os decía Enar, pensando en trabajar en clínica y, bueno, pues aquí estoy en la industria pharma. Pero, bueno, también eso es lo divertido, ¿no? Que las cosas puedan cambiar y que no esté todo trazado, tu destino ya todo escrito y que no puedas improvisar o cambiar de rama y saltar de una vía de tren a otra y ver cómo puedes avanzar hacia algo que te guste. Aquí me vuelvo a presentar. Soy Miriam Cuenca, licenciada en veterinaria por la Universidad de León y soy, como os decía Enar, la directora ahora mismo del Departamento de Registros de INSUD, que ya os contaré más adelante lo que es el grupo INSUD y lo que es el Departamento de Registros. Si alguna, igual estáis viendo, vamos, estáis viendo la presentación todas, evidentemente, pero igual alguna está pensando que hay un error. No hay ningún error. El nombre es con M y la dirección de correo es con N. Hubo un problema ahí mío de cuándo cree la cuenta de Gmail, de esto que te pasa que te da error cuando empiezas a crearla, que ya existe, ya existe y al final, después de probar muchas combinaciones, y quedo con N. Así que nada, a veces me da problemas, pero bueno, esta es la dirección. Podéis escribirme las veces que queráis, para lo que queráis. Estoy a vuestra entera disposición después de esta charla para resolveros dudas o ver si necesitáis algo de información de la industria farmacéutica, del Departamento de Registros, bueno, o de lo que necesitéis, ¿vale? Y empezamos. ¿Por qué veterinaria? Supongo que esta foto os sentís muchas identificadas en ella, estáis pensando qué vais a hacer, qué vais a estudiar. Y así estaba yo, pues bueno, a la misma edad que tenéis vosotras ahora, con 17, porque yo soy de diciembre, así que los 18 los hice ya en la carrera, en COU, que era lo que antes era, bueno, equivale a vuestro segundo de bachillerato de ahora, que es el curso de orientación universitaria, que se llama, aunque bueno, la orientación a veces brillaba por su ausencia. O bueno, orientaban, de hecho a mí me dijeron que según mi perfil debería haber hecho periodismo o marketing. Y aquí estoy, veterinaria y trabajando en industria farmacéutica, no sé si tenían unos parámetros de medición un poco extraños, pero bueno, esta podía ser yo y podéis ser vosotras, cualquiera pensando en qué voy a hacer cuando acabe todo esto. Y además es la pregunta del millón de este año, es la pregunta, con mayúscula, subrayada, con foforito, qué te hacen tus amigos, tus padres, tu familia, la señora a la que vas a comprar el pan, si te conoce un poco de, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y vas a estudiar aquí? Y supongo que muchas veces no estaréis así. Vamos, yo por lo menos no estaba así de tranquila todo el año. La verdad es que muchos días estaba más bien así, rozando la desesperación entre las notas, el decidirme, las preguntas de la gente y el día a día de los agobios de un curso, que ya por sí los cursos en general son duros y un segundo de bachillerato tiene su dureza y su nerviosismo. Pero vamos, que yo sobreviví, así que vosotras perfectamente, no lo pongo en duda, vais a sobrevivir sin ningún tipo de problema. Pues ahí estaba yo pensando en qué hacer, qué no hacer y claro, al final es una decisión que tiene su parte de corazón y tiene su parte de cabeza. Corazón, pues supongo que vosotras igual que yo, pues era que iban a hacer tus amigos, si tus amigos van a estudiar todos, se van a quedar en la ciudad donde viváis, si se van a ir fuera, que a veces lo que quieres es irte fuera y romper con todo o no, o quieres quedarte donde se quedan todos. Cabeza, cerebro, pues las opciones que da esa carrera, qué salidas tiene, qué no, si hay más paro, menos paro, que son cosas que también supongo que estaréis mirando, qué carreras, en mi caso había cerca de León, porque hay una parte económica también importante, el marcharse a estudiar fuera puede suponer un desembolso económico que a las familias también tienen que pensárselo. Las asignaturas que te gustaban, a mí me encantaba la biología, las matemáticas, si hubiese habido Sten en mi época hubiese sido una chica Sten, por supuesto, pero bueno, no teníamos la suerte que tenéis vosotras de tener una plataforma como esta, que ya no solo es las charlas que os organizan, que son súper interesantes, que he visto yo muchas de las que llevan programadas este año, sino la parte de mentoring, yo también soy mentora de una chica, y las posibilidades que tenéis de conocimiento, de qué opciones, qué se puede hacer con las carreras, a dónde podéis llegar, vamos, es una gozada que tengáis algo así, me dais una envidia terrible. Pero bueno, volviendo, yo estaba en la parte de lo que era ciencias, con biología, física y química, matemáticas, a ver, no es que no me gustara la lengua, la literatura, es que lo que no me gustaba era, bueno, y no me gusta, es estudiar por estudiar, sin un poco de razonamiento, pero bueno, había que sacarlas, porque todo puntuaba. También otro punto importante, la nota que piden para entrar, ¿vale? Entonces, con todo esto, yo lo tenía todo en la cabeza y decidí veterinaria. A ver, lo puse todo en una balanza. Era una carrera de ciencias, un punto, iba a tratar con animales que me encantaban, la biología, puntos. Dos, veterinaria de León, de aquella, bueno, y ahora tiene una fama, un renombre, punto. La nota me daba. O sea, que tampoco me suponía, no iba a tener que hacer un esfuerzo extra para pensarme en que tuviera plaza en veterinaria, o sea, que bien, estaba adentro. Y luego había una cosa que en mi caso, yo cuando llegué aquí a León, llegué ya a Mayor, llegué a, creo que es lo equivalente a vuestro tercero de la ESO, y venía de estar viajando por media España. Había estado viviendo en el Chéngerez, en Lanzarote, en un pueblo de Cáceres, con lo cual estaba un poco harta de andar de la ceca a la meca, de crear amigos nuevos, de todo, y dije, bueno, pues si consigo algo que me guste y que esté en León, allá que voy. Y bueno, tuve suerte. Veterinaria cumplía los requisitos, así que para allí me fui. Y empiezo veterinaria. Esto es lo que yo me imaginaba. Me matriculaba de veterinaria, primero, segundo, tercero, a ver, tendría que estudiar, aprobaría, pues haría las prácticas. Después de cinco años, veterinaria. Y a trabajar en una clínica. ¡Qué bien! ¡Qué plan más chulo! Pero, ¿qué pasa? La realidad, ya sabéis, a veces no es como nos lo planteábamos. Y lo mío fue como esos memes que hay por internet de lo que pides en Aliexpress y lo que te llega. Pues un poco fue así parecido. Empezó igual. Con la emoción de empezar veterinaria. Y terminó igual. Que el plan. Termine veterinaria. Pero por el medio la cosa fue un poco más montaña rusa. Pasando por algún que otro susto. Con alguna asignatura. Pero con otros momentos de euforia total. De qué nota he sacado. Qué bien me lo estoy pasando. Esta asignatura es súper fácil. Cómo me gusta. Sobre todo cuando llegaban las asignaturas de clínica. De patología quirúrgica. Que eran con las que ya tenías más prácticas o contacto con los animales. Y era como un subidón. Pero bueno. Tenía sus momentos duros. Porque la carrera es difícil. No vamos a negarlo. Pero bueno. Con todo y con eso. Me lo pasé súper bien. Me divertí muchísimo. Y no solo porque fuera de fiesta. Que quizás es alguna de lo que estáis pensando. De las fiestas universitarias. Y que también hay que ir a alguna. Pero no. Me lo pasé bien porque hice amigos. Luego en los últimos años. Entré de alumna interna en cirugía. Lo que me permitió estar en contacto. Bueno. Pues con esa parte que yo quería de veterinaria. De la clínica. También tuve una vida. Fuera un poco de lo que era el mundo. Estrictamente de veterinaria. Fui alumna representante de veterinaria. Por el estamento estudiantes. En la junta de universidades. Con lo cual participabas en las decisiones. Con los rectores. En cosas que podían tener impacto en los estudiantes. Fui miembro también de la delegación de alumnos. Organizábamos cursos. Exposiciones. Excursiones para los alumnos que querían participar. Con lo cual. Pues la verdad es que estuve muy entretenida. Y muy activa. En los años que estuve en la facultad. Así que después de esta montaña rusa de subidas y bajadas. Me graduo. Y acabo veterinaria. La graduación como os pongo aquí. No es el final. Es el comienzo. Porque todo el mundo. O sea. Cuando hablas de la universidad. Parece que el objetivo es graduarte. Que evidentemente es el objetivo. Terminar la carrera. Pero es ahí cuando empieza. Pues la parte. No sé si decir más complicada. O la parte. O no. También la más divertida. Porque tienes. Más posibilidades. Tienes la carrera. Y ya puedes decidir. Hacia dónde quieres moverte. Hacia qué campos. Hacia qué especialidad. Porque hagas un máster. O porque empieces a trabajar en un determinado. Campo. Y que te guste. Con lo cual es donde. Tenéis más capacidades de decidir. Porque al final la carrera. Son cinco años. Cuatro. Tres. Los que sean. Pero con un programa. Que viene ya marcado. Por un plan de estudios. Y es eso. Como mucho las optativas. Con lo cual. A partir de que te graduas. Es cuando realmente. Tienes ahí tú. Vamos a decir. El destino en tus manos. Y empieza. Tienes que empezar a tomar decisiones. Un poco más. Difíciles. Y ahí llegué yo. Ahí es cuando llego yo. A la industria farmacéutica. Nada más acabar la carrera. Estuve. Nada. Poquito tiempo. Estuve con unas becas. Que tiene. La Universidad de León. Fejulen. Que permiten. Pues bueno. Facilitan la integración. En el mundo laboral. Y estuve en una clínica. Trabajando. Y mientras estaba. Haciendo esas prácticas. Pues bueno. Vas echando currículum. O sea. Un poco a todo. A lo que te apetece. Lo que crees. Donde quieres trabajar. Pues a otras clínicas. A otras empresas. Y me llamaron. Para hacer una entrevista. En el laboratorio. Sobejero. Una empresa. Del sector. Veterinario. El sector. De la industria farmacéutica. Del sector veterinario. Vale. La industria farmacéutica. Pues bueno. Esta es la definición. De Wikipedia. Es una rama de la industria. Evidentemente. A ver. Parece un poco. Perugullada. Que se dedica. Al descubrimiento. Desarrollo. La fabricación. Y comercialización. De medicamentos. Para la salud. Ya sea la salud. Animal. O la salud. Humana. Cualquiera de las dos. Están englobadas. Dentro de lo que es. Industria farmacéutica. Y tan importante. Es una como la otra. Porque si no sanamos. A los animales. No tenemos. Alimentos. Y aparte. La transmisión. Que puede haber. De los animales. A los humanos. Por lo tanto. La una sin la otra. No tendrían cabida. Vale. Entonces. Llego a la industria farmacéutica. En laboratorio sobejero. Que a la gente. Que bueno. A las chicas que he visto. Que alguna habéis puesto. Que sois de León. Pues igual os suena. Es un laboratorio de aquí de León. Es una empresa nacional. Principalmente. Tiene muchos años. Ya de historia. Más de 70. Está afincada en León. Y los productos. Los comercializaba. Básicamente en España. Aunque un poco. Lo comercializaba. En lo que era mercado de exportaciones. En mercado asiático. Norte de África. Latinoamérica. Pero bueno. Mercados un poco restringidos. Y aquí es donde aterrizo yo. Ya hace unos cuantos años. Con más ganas que conocimiento. Lo que me dicen en la entrevista. Es que es un departamento que tiene relación con los clientes. Que voy a tener relación. Que voy a tener mucha relación también con otros departamentos de la compañía. Y también con organismos oficiales. Con las agencias del medicamento. Y dicho así. Dije bueno. Pues bueno. Yo tenía ganas de trabajar. Acababa de salir de la carrera. Pues vaya que nos vamos. Dije venga. Os quiero hacer también un comentario. Porque durante la entrevista. Y luego posteriormente. Hablando con las personas que hicieron la entrevista. Me comentaron que aparte del conocimiento de veterinaria. De lo que estudias. De biología. De farmacología. Que estudias un poco. Valoraron sobre todo el conocimiento de inglés. Porque yo de hecho empecé como en la parte más de exportaciones. Entonces os lo comento. Porque evidentemente la formación en ciencias. Que es por lo que es este programa. Es necesaria. Y es fundamental. La parte de los idiomas. No lo olvidéis. Complementa muchísimo. Inglés por supuesto. Y ya. Si tenéis otro idioma. Pues fundamental. Porque os abrirán muchas puertas. De hecho. En la. En esta empresa. No vejero no tanto. Pero en. Donde estoy ahora. Hay días que casi hablo más en inglés. Que en español. Porque al final te comunicas. Con todas las agencias. Otros países en inglés. Porque la incapacidad. No vamos a saber. Francés. Alemán. Sueco. Islandés. Y todo. Entonces al final el idioma es. El inglés. Bueno. Pues como os decía. Y aterrizo yo en el departamento de registros. Con muchas ganas. Con poco conocimiento. Pero muchas ganas. Y que es el departamento de registros. Vale. Esta es la definición que. Ahora. Cuando damos charlas. A los. A otros departamentos de la compañía. Es la que usamos. Grupo de profesionales. Que aseguran que se cumple la legislación vigente. Durante la investigación. Registro. Fabricación. Comercialización de medicamentos. No tal pie. Necesario estudiar e interpretar la legislación. Todo está escrito. Y ahora es cuando alguna está pensando. ¿Y para qué estudio ciencias? ¿Para ir a un departamento de registros? ¿A qué? ¿A leer leyes? Pues sí. Hay que leer leyes. ¿Por qué? Porque la industria farma. Es la tercera industria. Más regulada. Después de la aeronáutica. Es decir. De la fabricación. De ese avión que estaba aterrizando antes. Y de la nuclear. Es donde más reglamentaciones. Hay que seguir. Y al final tiene. Tiene sentido. Tiene su lógica. Estás fabricando. Bueno. Desarrollando primero. Fabricando. Poniendo en el mercado. Medicamentos. Que se los van a tomar. O animales. O personas. Es decir. Les estás. Dando algo. Para que se curen. O prevenir. Que se pongan enfermos. Tendrás que demostrar unos estándares de calidad. Unos estudios. No vale cualquier estudio. No vale que para hacer un estudio. Para demostrar una enfermedad. Tengas que. Voy a decir una burrada. Matar a. 100.000 vacas. Todo tiene que estar regulado. Por el bienestar animal. Evitar un sufrimiento. Que lo que pongas en el mercado. Tenga una calidad. Adecuada. Que no. Te lo tomes. Y. Te pongas verde. Como con los dibujos animados. Todo es cuando se toman las pociones mágicas. Y todo eso. Es legislación. Evidentemente. Tenemos que leerla. Pero no solo es oso. El departamento de registros. Es mucho más. De hecho. Yo a mí me gusta más. Cuando doy siempre. A otros departamentos. Que damos mucho. Charlas adentro de la compañía. Para ver cómo funciona un departamento. Y otro. Y entender el. El funcionamiento. A mí me gusta decir que es el gran desconocido. O sea. Es un departamento que. Todo el mundo. En industria farma. Sabe que existe. Pero. Nadie tiene muy claro que hacemos. Es un departamento que está ahí. Que es necesario. Pero. Pero bueno. O sea. Que. Por eso te digo que si no. Os sonaba. Un trabajo así. No os extrañéis. Porque. Es lo habitual. Para explicaros un poquito mejor. Qué. Qué hacemos. Os. Os cuento. Os voy a contar. El ciclo de vida de un medicamento. Es decir. Desde que. En. Su proceso de gestación. Hasta que. Se muere. Porque los medicamentos. También se mueren. Se mueren. Cuando. La empresa que lo está comercializando. Decide retirarlo. Pues porque. Ya no. Ya. Hay medicamentos mejores. Para tratar. Ese proceso. Esa enfermedad. O sea. O la vacuna se ha mejorado. Y hay una vacuna que. Previene mejor. Nos. Los medicamentos que desarrollaron. Hace 60 años. No siguen ya en el mercado. Por lo tanto. Es. Un proceso. Un ciclo de vida. ¿Dónde empieza? Empieza. Pues. En desarrollo. Y más de. Aquí tenemos. Pues nuestra molécula. Y en este. Departamento. Dimas de. Es donde. Se deciden. Y se hacen pruebas. Para ver. Si lo que queremos poner en el mercado. Es un comprimido. Es un jarabe. Es una inyección. Si queremos que sea verde. Morado. Si queremos que lo. Se tome. Una vez al día. O cada siete días. Todo eso. Se decide. Y se investiga. Aquí. En esta parte del desarrollo. Aquí hay. Perfiles de todo tipo. Hay farmacéuticos. Hay químicos. Hay ingenieros. Porque en el desarrollo. Intervienen también los equipos. Nosotros. Por ejemplo. En nuestra compañía. Tenemos un experto en plásticos. En esta parte. Porque hay medicamentos. Que van en una. Como en un implante. De polímero. Y necesitamos expertos. En plásticos. Para que veáis. Los perfiles. Tan variados. Que tenemos. Luego viene. El departamento. El registro del medicamento. Que es donde interviene. Más directamente. El departamento. Que yo dirijo. Aquí lo que hacemos. Es traducir. Toda la información. Que generan. En el área de I+. La traducimos. Para que. Las agencias del medicamento. Puedan entender. Lo que hemos hecho. Según. La legislación. Que está. En el. En publicada. Cuando evalúan. Las agencias. Toda esa documentación. Nos dicen. Ya podéis venderlo. Nos dan el número. De registro. Y ese es el. Nacimiento. De un medicamento. A partir de ahí. Empieza. La comercialización. Donde se produce. El lanzamiento. Que es cuando se lanza. La primera vez. El medicamento. La fabricación. De. Todos los lotes. Y todos los. El producto. Que necesitamos. Vender. Durante. El ciclo de vida. A veces. Hay que cambiar cosas. Imaginaros. Algo tan sencillo. Como que. Antes era verde. Y ahora queréis venderlo rojo. Por simplificar. Bueno. Esas son variaciones. Y todas estas variaciones. También hay que. Presentarlas. A las agencias. Del medicamento. Y durante. Todo el tiempo. De comercialización. Existe una vigilancia. Hay que. Llevar. Hay que. Anotar. Todos los lotes. Que se fabrican. Con todos los resultados. De esos lotes. Hay que. Las agencias del medicamento. También vigilan. A quien van. Donde se venden. Si lo estás vendiendo. En España. En Polonia. En Estados Unidos. Para que. Todos esos datos. Ir cogiendo información. Si el producto. Sigue siendo eficaz. Si no se producen. Reacciones raras. Por lo tanto. Ya veis. La cantidad de pasos. Que hay. Desde que. Empieza un medicamento. La idea surge. Un científico. Un laboratorio. De. Oye. Por qué no probamos. Esta molécula. Para. Esto. Que creo que puede valer. Porque he hecho unas pruebas. En ratoncitos. O. O en. O en. Algunas células. In vitro. Hasta que. Lo podéis comprar. En la farmacia. Y aquí. Hay perfiles. Es ciencia. En todos los departamentos. Por ejemplo. En mi área. Hay. Biólogos. Farmacéuticos. Químicos. Y veterinarios. O sea. No solo. Penséis. Que en industria. Farma. Se alimenta. De perfiles. De industria. De licenciaturas. En farmacia. Vale. Aquí. Para explicaros. Un poco. También. Para seguir. Con todo esto. De. El medicamento. Os traigo. Unos cuantos pantallazos. Que seguro. Que además. Son temas. Que os suenan. Ahora que estamos. Con el COVID. Y con la vacuna. Vale. ¿Qué son? Mira. El primero. Este de aquí. Lo que dice. Es que la EMA. Es la agencia europea. Ha empezado. La evaluación. De la vacuna. Del COVID. De la de Feister. Es decir. La agencia europea. Está evaluando. Toda la documentación. Que ha preparado. El departamento. De registros. Más que preparado. Que ha traducido. El departamento. De registros. De todos esos. Estudios. Y estudios. Y estudios. Que ha hecho. El departamento. De desarrollo. Lo. Se pone. En un formato. Adecuado. Para que la agencia. Lo entienda. Vamos a decirlo así. Con un orden. No vale presentarlo. Sin más. Todo lleva un orden. Aquí. Este segundo pantallazo. Lo que dice. Es que la agencia europea. Le da la aprobación. Condicional a la vacuna. Es decir. Ha evaluado. La documentación presentada. Seguramente. Que ha hecho. Alguna que otra pregunta. De no entiendo esto. No entiendo. Por qué habéis hecho. Este estudio. Y no este otro. Y en base al. Balance riesgo. De la. Documentación. Se le da la aprobación. Y aquí abajo. Lo que veis. Es. Que la agencia europea. Ha aprobado. La primera. Variación. Porque si. Si os suena. Segura. De que lo habéis visto. En el telediario. Y en. En los periódicos. Primero era para adultos. Luego fue para. Dieciocho. Luego fue para doce. Luego fue para cinco. Pues todo eso. Hay que hacer. Nuevos estudios. Y hay que presentar. Nueva documentación. Y tiene que volver a ser evaluada. Tú no puedes. Tienes un medicamento. En el mercado. No puedes decir. Ahora. Ahora es para niños. Ahora es para mujeres embarazadas. O si es de veterinaria. Ahora es para vacas. Ahora es para cerdos. No. Detrás hay una información científica. De investigación. De estudios. Y de todo. Que tienes que. Que resumir. Y presentar a las agencias. Para que los evalúen. ¿Vale? Aquí otra cosa que os presento. Es lo mismo. Pero de la agencia de Reino Unido. Porque desde que están fuera de la Unión Europea. Ellos van un poco por libre. En este caso es de AstraZeneca. De la vacuna de Astra. Lo mismo. Lo que dice aquí. Es que ha recibido para evaluarla. Y aquí. Que lo ha evaluado. Y que la aprueba para la comercialización. Porque. Todos los países. Tienen una agencia del medicamento. O sea. Nosotros trabajamos con muchos. Luego veréis. Y no conozco ninguno. Que no tenga agencia del medicamento. Será más o menos exigente. Pero para comercializar un medicamento. Siempre. Tienes que presentar la documentación. A la agencia del medicamento. Que esta la evalúe. Que te lo apruebe. Y que te permita comercializar. No puedes llegar tú. Y decir. Ay. Mira. Que he descubierto esto. Mira que bonito. Lo voy a poner. Se lo voy a dar a las farmacias. No. Y como os estaba diciendo. ¿Dónde intervienen registros? Pues registros interviene. En todo. Creo que es el departamento. Como os pongo aquí. El más transversal. De la compañía. Nos relacionamos. Con los clientes. Es decir. Si fabricas. Por ejemplo. Para otros. O hay clientes. A los que les vendes tus productos. Contactan con el departamento de registros. Dentro de lo que es la propia industria farmacéutica. Pues contactamos. ¿Con quién estamos en relación? Con el departamento de I+. La verdad es que este es nuestro principal elemento. Que nos proporciona documentación e información. Con los que primero empezamos a relacionarnos. Pero también estamos en contacto con el departamento de. Con lo que es producción. Cuando están fabricando. Y quieren modificar esas cosas que os decía. Por ejemplo. Veis este equipo de aquí. Pues si quisieran cambiar el equipo. Y fabricarlo con otro equipo. También. Hay que. Hacer una documentación. Y presentársela. Tenemos relación con el departamento legal. Como no. Ellos tienen sus normas. Nosotros tenemos las nuestras. Y hay que ver cómo. No concilia todo eso. Tenemos relación con el departamento comercial. Porque son los que venden. Y a veces lo que te dicen. Oye. Pues el medicamento este que tenemos. Que vale. Imaginaros. Para curar el dolor del. Dedo gordo del pie derecho. No podríamos hacer uno para el dedo gordo del pie izquierdo. Porque es que es lo que me están pidiendo los clientes. Y ahí es donde también. Entramos. Y luego entramos por supuesto. También en relación con los departamentos de. Garantía de calidad. Y de control de calidad. Que son los que analizan los medicamentos. Que se ponen en el mercado. Y que también nos proporcionan información. Por supuesto. Como no. Con todas las agencias del medicamento. Aquí tenéis. El logotipo de la agencia española del medicamento. De la EMS. Este es el logotipo de la agencia brasileña. De Anvisa. Esta es la agencia europea. Que os decía antes. Y esta es la FDA. La de Estados Unidos. Con todas ellas. En algún momento dado. Cuando presentas el expediente de registro. Tienes que comunicarte con ellas. Ya sea para explicarles. Ya sea para decirles. Oye. Que voy a presentar un dossier. Estate preparado. Vale. Entonces. Aquí está el departamento de registros. Aquí tenemos toda la documentación que nos dan los distintos departamentos. Y cuál es nuestro objetivo principal. Que se apruebe en el menor tiempo posible. Es decir. Que nos permitan comercializarlo cuanto antes. Porque así el producto estaría en el mercado antes. Y la posibilidad de que los pacientes accedan a él. Es mucho más rápida. Y tenemos que hacerlo. Teniendo en cuenta. Las necesidades del departamento de producción. De I más D. Y que cumplan con la legislación vigente. Para ello tenemos. Este triangulito que veis aquí. Esta pirámide. Esto es como. Está repartida. O como tenemos. Que traducir. A qué tenemos que traducir. La documentación que nos mandan. Todos los departamentos estos. Que os he comentado antes. Tenemos. Este. El piquito de arriba. Que es la información administrativa. Aquí decimos. Cómo quieres que se llame el producto. Ibuprofeno. Miriam Cuenca. O simplemente. Si quieres llamarle. Miriam Cuenca. Aquí decimos la caducidad. Si tiene tres meses. Tres años. Cinco años. Si es verde. Si es amarillo. En qué países quieres venderlo. Esto va aquí. El módulo dos. Que se llama. Es el módulo de resúmenes. Aquí lo que hacemos es. Resumir el dosier. Resumir. La parte está de aquí abajo. De la pirámide. Resumimos. Con un formato especial. Que ahí. Que está en la. Sobre todo en Europa. En la agencia europea. Tiene unas tablas. Tienes que ir llenando la información. Muy específicamente. Y esto lo que hace. Es que facilita. A que. Los evaluadores. De las agencias. De entrada. No se lean todo el dosier. Van a los resúmenes. Y así se dan. Tienen una primera visión. De lo que estás pidiendo. De lo que quieres hacer. Y luego ya van. ¿A dónde? Van a toda la documentación. Que tenemos que aportar. De estos tres módulos. Que son. El módulo tres. Que es la calidad. Aquí describimos. Cómo se fabrica el producto. El módulo cuatro. Es la seguridad. Esos aspectos adversos. Que puede tener una. Que puede tener un medicamento. Por ejemplo. Los famosos. Los trombombolismos. De las vacunas. Se tienen que. Declarar. En el módulo cuatro. Y luego. El módulo cinco. Que es la parte de. Clínica. Todos los estudios. Clínicos. Que hayas hecho. Para. Justificar la dosis. Por ejemplo. Para decir. Si tienes que tomarte. Doscientos miligramos. Del medicamento. O un kilo. O para saber. Si de verdad. Funciona. Frente a esa. Frente a esa enfermedad. Que quieres tratar. O si puedes utilizarlo. En niños. O embarazadas. Todos esos ensayos clínicos. Irían aquí. Y todo esto. Forma. El expediente de registros. Que es lo que nosotros. Traducimos. Cuando yo empecé. Todo eso. Era en papel. Imaginaros. Todos los estudios. Todo el proceso de fabricación. Todo en papel. O sea. Había que escribirlo. Había que imprimirlo. Y no solo eso. Había que hacer. Hasta cinco copias. Por dosier. Imaginaros. La cantidad de. Carpetas. Que teníamos que enviar. Recuerdo una vez. Que presentábamos. Varios productos. Y tuvimos que ir con una furgoneta. Cargada. De. Carpetas. Porque la agencia del medicamento. Está en España. En Madrid. Perdona. Y había que presentarlos físicamente. Además. O sea. Un despilfarro. De tiempo. De dinero. Y bueno. Antiecológico. Y antitodo. La cosa fue. Mejorando un poco. Y nos permitieron. Hacer CEDES. Pero claro. Los CEDES. Tienen también. Una capacidad. Un poco limitada. Y dependiendo qué productos. Igual necesitas. Tres CEDES. Cuatro. Y también pedían. Por triplicado. Cuatro triplicado. Sabía que. Vale. Mejorábamos la parte de imprimir. Y gasto de folios. Pero bueno. Tampoco era muy práctico. Y desde el 2014. Ya. Se dieron cuenta. Y hicieron un portal. De presentación. De dosieres. En Europa. Y ahora. Casi todas las agencias. La FDA. Tiene uno. Reunido. También tiene otro. Entonces. Esto lo que haces. Trabajas en tu ordenador. Con la documentación. Generalmente. La tienes que pasar a PDF. Creas tus carpetas. Y lo cargas en estas. Plataformas. De forma que. Por ejemplo. Esta que es europea. Yo indico al principio. A qué países quiero presentar. Si quiero que el producto. Sea para España. Y Portugal. Les llega una alerta. A las agencias del medicamento. Y se descargan la documentación. Con lo cual. Es relativamente. Sencillo. Y luego tú recibes. Es una notificación. De que eso lo han descargado. Adecuadamente. Muy cómodo. Y muy práctico. Esto es un poco. También tiene relación. Con parte de. Es un poco. Parte de nuestro trabajo. ¿Vale? Como os decía antes. Lo habéis visto. En los pantallazos. La agencia. Tenemos una agencia. En Europa. Que es la EMA. Que es la agencia europea. Y la vacuna de COVID. Se aprobó en la agencia europea. Lo que dice la legislación. Es que hay ciertos medicamentos. Que son muy novedosos. Que tienes que presentarlos. Siempre. A la agencia europea. Porque así facilitas. El acceso a los medicamentos. A todos los países europeos. De forma que. Que lo visteis cuando salía en la prensa. En el momento que la aprobó. La agencia europea. La vacuna del COVID. Ya la podíamos utilizar. En todos los países de Europa. Sin tener que hacer. Nada más. Otra forma de presentar los medicamentos. Es cuando. No quieres que se comercialicen. Todos los productos. En todos los países. Tú decides en qué países quieres. Puede ser por ejemplo. España y Portugal solo. O España, Francia, Portugal e Italia. Aquí lo que se basa. Es que la. Es. Se basa en la evaluación común. Porque las. Las legislaciones que tenemos. Del registro de medicamentos. Es la misma. En España. Que en Portugal. Que en Italia. Porque es una legislación europea. Entonces. Aquí viene un poquito. Vamos. La trampa. Que hace. Que se hace. Tú dices. Quiero que tener un país de referencia. El país de referencia. Va a ser España. Y este es el país que trabaja. Es el que se lee el dossier completo. Es el que hace la. Como un informe. Un resumen. Un informe de evaluación. Para el resto de los países. Y es el que se lo curra. Vamos a decir así. El resto de los países. Que se llaman países involucrados. O CMS. Lo que hacen es. Cogen el resumen. Del país de referencia. Se lo leen. Y. Como mucho. Te hacen un par de preguntas. A veces. Yo creo que es simplemente. Porque parezca que se lo han leído. Porque a veces no hacen ninguna. Entonces. Esto está muy bien. Porque obtienes. En varios países a la vez. La información. Y no tienes. Porque a veces no te interesa. Comercializarlo en los 27. Entonces. Es algo como intermedio. Y luego. Ya tenemos. Una forma de. Obtener la aprobación. Que es. Una por país. Yo presento. Solo en España. Solo en Francia. O solo en. No sé. En Suecia. Donde quieras comercializar. Pero claro. Si luego vas a querer ir. A otro país. Te lo van a tener que evaluar. Con lo cual. Es más lento. Que si desde un principio. Decides. Ir a tres o cuatro países. A la vez. Porque va todo en paralelo. Pues ahí estaba yo. O ahí estuve yo. Unos cuantos años. En Ovejero. Aprendiendo de registros. Haciendo algún que otro. A otro curso. Porque yo cuando entré. No tenía ni idea. De lo que era. Nada de lo que os he contado antes. Y fui formándome. Poco a poco. A veces. Ensayo y error. Por alguna que otra equivocación. Pero bueno. Íbamos. Avanzando. Y bueno. Hicimos muchísimo. Y presentamos muchísimos dosieres. Pero es verdad que. La empresa no tenía. Mucha de más de. No tenía. Grandes. Expectativas. Con lo cual. Todo era un poco. Bueno. Sota caballo. Yo rey me sentía un poco estancada. No tenía retos. Y llegó la oportunidad de. Chemo. De unirme al grupo Chemo. Bueno. Chemo que es parte del grupo de Insud. Vale. Para que lo entendáis. No sé si os gustó el fútbol. Pero bueno. Era pasar de un equipo de primera. Que bueno. Que sabes que siempre está en mitad de la tabla. Que no va a llegar nunca a jugar la Champions. Tampoco va a descender. Pero. Tampoco va a hacer. Grandes. Logros. Está siempre ahí. Como en el medio. A pasar a un equipo. Que sabes que todos los años juega a Champions. Que además todos los años trae jugadores nuevos. Que si volvemos a Industria Pharma. Quiere decir que sigue. Tiene mucha y más de. Y cada año. Tiene muchos productos nuevos. Con distintas formas farmacéuticas. Con distintas sustancias activas. Con distintas indicaciones. Con lo cual los retos es. Continuos. Fue. En otra. Vamos. Con algo que está también muy de moda ahora. Que es el área de confort. Fue salirme del área de confort. No. Fue marcharme en la estratosfera. Fue. Además de. Empezar de cero en una empresa. Que no conocías. Hacer. Vamos a decir. Amigos nuevos. Compañeros. Ver cómo funciona. Era la parte profesional. Un ritmo de trabajo. Diferente. Nuevos productos. Con lo cual era. Prácticamente. Empezar de cero. Para que os hagáis una idea. Esto es a donde me fui. Pasé de una empresa. Que tenía solo en León. A tener una. A una empresa. Que ya de entrada en León. Tiene tres. León Pharma. PharmaLang. Y Genelis. Que bueno. Muchas de vosotras la conocéis como MapScience. Pero en León se llama particularmente Genelis. Pero es el grupo MapScience. Pero fijaros. En Argentina. En Italia. En India. Todo esto. Es el grupo Insud. El salto era abismal. Pero es que no solo a nivel de plantas. Y de donde. Y de donde podemos fabricar. Sino a nivel de donde. Comercializamos los productos. Tenemos presencia directa. En más de 55 países. Pero es que como comercializamos. Y fabricamos para otras compañías. Realmente. Si sumas todo. Estamos en más de 100. Todo lo que está. ¿No veis? En gris. En Estados Unidos comercializamos. En Brasil comercializamos. En la India. Por supuesto comercializamos. No sé. En Canadá. En Europa. En casi toda Europa. Es decir. Una burrada. ¿Y qué hacemos? Hacemos. Voy a decir. Que casi de todo. Tenemos productos inhaladores. Es decir. Para el tratamiento del asma. Tenemos estériles. Es por ejemplo. Un tratamiento para el cáncer de mama. O un tratamiento para el cáncer de pulmón. Que es uno. El primer producto. Que se ha probado. De la empresa de Genelis. Aquí de León. Fabricado en León. Para toda Europa. Para el Bebacizumat. Que es para el tratamiento. Del cáncer de pulmón. Que es un medicamento. Además. Biosimilar. Tenemos medicamentos hormonales. La píldora. Los distintos tipos de píldora. Para el tratamiento de cáncer de próstata. Tenemos comprimidos. Como pueden ser. El típico meprazol. Muy básico. Pero también tenemos medicamentos. Para el déficit de atención. Para el tratamiento de la hipertensión. De la diabetes. Y tenemos cremas. Por ejemplo. Para el tratamiento de enfermedades de los hombres. A base de testosterona. Tenemos geles y cremas. Para que. Minimizar los efectos. Y todo eso. Es lo que se hace. En el departamento de registros. Del cual somos. 54 personas. Cada año. Presentamos. En torno a 500. 600 solicitudes. En todo el mundo. Puede ser que. Presentemos un año. O un mes más en Europa. Y otro año en México. En México. Brasil. Argelia. Donde sea. Pero este es el cómputo global. A día de hoy. Tenemos más de 8.000 medicamentos activos. Es decir. Que estamos comercializando. Ya sea nosotros directamente. Fabricando para terceros. De los cuales. Presentamos más de 1.200 variaciones al año. O sea. Es una cantidad de trabajo ingente. Hacen falta perfiles técnicos. Y os diré. Que de estos 54. Hay 10 chicos. El resto son todo chicas. En el departamento de registro. Yo no sé por qué. Pero es un departamento. En el que generalmente. Somos mujeres. Y ya para terminar. No quiero terminar. Sin comentaros. Esta fundación. Que tiene. Que tiene la compañía. Que es la fundación. Mundo Sano. Que es dentro de. Ser una industria farma. Tiene su parte social. Y es una fundación. Que se dedica. A la investigación. Desarrollo. Y puesta en el mercado. O puesta a disposición. De los organismos. De medicamentos. Para tratar enfermedades. Que se consideran. Desatendidas. Como pueden ser. El chagas. La leishmaniosis. El dengue. Que afectan. Sobre todo. A países. En vías de desarrollo. Y ser enfermedades. Vamos a decir. Poco rentables. Pues igual. Las industrias farmacéuticas. No se enfocan. Tanto a ellas. Y esta es nuestra. Aportación. Nuestro granito. Al desarrollo. Igualitario. De la industria farma. Y. Quiero terminar. Igual que empecé. Con otra frase. Que es. De mal con X. En este caso. Que la educación. Es el pasaporte. Hacia el futuro. Porque lo que hacéis ahora. El mañana vuestro. Lo que vais a hacer en el mañana. Va a depender. De cómo te prepares. En el día de hoy. De lo que estudiéis. De lo que hagáis. De vuestras decisiones. Y bueno. Con esto. Espero no haberos aburrido. Demasiado. Y haberos. Resuelto alguna. Que otra duda. Pues muchísimas gracias. Miriam. Mientras. Vas dejando de compartir. La pantalla. Te voy lanzando. Algunas preguntas. Que tienen las alumnas. ¿Vale? Muy bien. Dice Sara. ¿Hay medicamentos para la falta de atención? Sí. Para el déficit de atención. Del TDA. De los niños. Sobre todo. Sí. 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 Son medicamentos que favorecen. Pues eso. Que los niños estén más concentrados. Que son niveles de. Se producen por déficit. De enzimas. Y de hormonas. Estén nivelados. Y que creen. Y que. Estén concentrados. Y centrados. En lo que tienen que hacer. Sí. Fenomenal. Sara. ¿Te sirve la respuesta? Nos lo vas escribiendo. Y Marina pregunta. ¿Qué son los biosimilares? ¿Una copia exacta a otro medicamento? No. Los biosimilares. Ni los biosimilares. Ni los genéricos. Son copias exactas. De los medicamentos. ¿Vale? Los genéricos. Y los biosimilares. Son similares. Como bien dice la palabra. ¿Vale? Lo que. Tú tienes que demostrar. Cuando desarrollas un medicamento genérico. Y cuando haces un biosimilar. Es que. Tu medicamento se comporta. Igual que. El medicamento. Vamos a decir. Que estás copiando. O que quieres. Al que quieres. Asemejarte. Es decir. Tienes que hacer unos estudios clínicos. En los que comparas. Tu producto. Con el otro producto. Y ves que los resultados. A nivel de. La eficacia. De lo que están curando. O de los efectos adversos. Son similares. Es decir. Si por ejemplo. Un medicamento. Que. Tú quieres. Estás desarrollando. El que estás copiando. Vamos a llamarlo así. Tiene. Provoca. Imagínate. En 10 personas. Dolor de cabeza. El tuyo no puede provocar. En 100 personas. Dolor de cabeza. Tiene que provocar. En 10. O en menos. Y si es para el tratamiento. Lo que hemos dicho. El tratamiento. Todo el déficit de atención. Tiene que curarlo. O tratarlo. En las mismas condiciones. Que el otro. No puede ser. Que el original. Cure. Uno de cada. Cure a mil. De cada dos mil. Y que el tuyo cure. Solo a uno. Entonces. Existen unos ensayos clínicos. Que demuestran. Que es. Que son. Similares. Pero no puedes decir. Que son idénticos. Pues. Ya nos comentas. Si te vale. La respuesta. Y vamos con la siguiente. Sara Alvarez. ¿Cuál es la mayor dificultad. Que te encontraste. En tu carrera? En mi carrera. Pues yo creo que. Yo misma. A veces. La exigencia. La exigencia. De querer. Pues de los. A veces de los. Objetivos. Que nos fijamos. De querer. Acabar. Por supuesto. La carrera. En los cinco años. El querer sacar. Una muy buena nota. El querer todo. El ser. Perfecta. El mundo que a veces. Te autoexiges. A ti misma. Entonces. Hay que relajarse. Que yo es un poco. Lo que os quería también. Transmitir. Que a veces. Las cosas no son. Como planeas. Que no pasa nada. Que puede haber cambios. De dirección. Que no pasa nada. Que son perfectos. Y que. Bueno. Que todo es. Probar. Y todo es estar. Un poco tranquilo. Y que las cosas. Al final salen. Marina. La estoy viendo. Enar. Sí. Pueden tener una estructura. Diferente. Sí. Sí. Cuanto más parecida. Más fácil será. Que repliques los resultados. Del innovador. Pero sí. Pueden tener una estructura. Diferente. Gracias Miriam. Preguntan por aquí. Si es muy difícil. Estudiar veterinaria. Y uno. Con la pregunta. Y ya hizo. Que te pregunto. Si siempre has sacado. Buenas notas. No. No. Era buena estudiante. Pero no era brillante. No. No era. No era. La típica de matrículas de honor. O sea. No me puedo quejar. No tenía un expediente. De decir. Pero bueno. Algún. Algún cuto de suspenso en la carrera. Y alguna que otra asignatura para septiembre. O sea. No. Vamos a. Vamos a ser realistas. Y no. Pero no pasó nada. Al final. Pues lo vas sacando. Es verdad. Que bueno. Que. Por ejemplo. Dependiendo. Es verdad. El perfil que quieras. Si quieres dedicarte igual. A una beca postdoc. O quieres dedicarte. A obtener ciertas. A encaminarte al mundo de la investigación. Con determinadas becas. El tener muy buenas dotas. Te puede ayudar. Pero bueno. No es condición. En el. Se puede llegar por otros caminos. Y veterinaria es difícil. Yo creo que como cualquier otra carrera. Ciencias. Quizá uno de los handicap. Un problema. Isu que tiene veterinaria. Es que tienes. Prácticas. Y carrera. Es decir. Yo tenía práctica. Clase por la mañana. Y por la tarde tenías. Muchas tardes las tenías completas. Con prácticas. Lo que dificulta. Porque al final. El número de horas para estudiar. Era reducido. Pero bueno. Los fines de semana. También servían para estudiar. Aparte de para salir a alguna fiesta. Que otra. Fenomenal. Y Sara Núñez. Nos pregunta. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Porque creías que no podías continuar. Sí. Sí. Alguna vez tuve mi momento de crisis. Como esa foto que os ponía en la tercera o la cuarta. Sí. Sí. Pero poquito. Poquito Sara. No. Hay que persistir en el intento. Si te gusta. Persiste. Porque bueno. Si no la acabas en tres. O en cuatro. En cinco. Pues la acabas en seis y medio. No pasa nada. Las compañías a veces ahora. Lo que os digo. Salvo. Quizá eso. Si quieres dedicarte a una beca postdoc. O alguna cosa así. Muy específica. Cuando vas a una empresa privada. No se mira muchas veces el expediente. Se miran otras cosas. El que los idiomas. El que seas proactivo. El que hayas participado en otras actividades. Las ganas que se tenga. Por aprender. Por hacer. No es. Yo vamos. Yo te lo digo por mi propia experiencia. Yo cuando hago entrevistas para mi departamento. No miro. Ni la pregunta a la persona que la estoy entrevistando. ¿En cuántos años acabaste la carrera? Valoro más el hecho de. La acabado. Pues ya está. Los conocimientos los tiene. Y valoras a veces otras cosas de alrededor de la carrera. Que te pueden ayudar a definir ese perfil de esa persona. Si va a tener. Va a querer trabajar. Va a ser. No se va a rendir. Va a querer seguir adelante. Va a querer a veces la capacidad de frustración. Entonces. No os preocupéis. Si tardáis un poquito más. En acabar las carreras. Que no es. Lo que están mirando ahora las empresas privadas. Fenomenal. Miriam. Pues vamos con la última pregunta. De acá a Mateo Francisco. Que te pregunta. Si te costó mucho. Bachillerato. Segundo de bachillerato. En concreto. Pues no. No especialmente. Yo quizás sufrí más. Voy a decirlo. En la carrera. Hasta COU. Bueno. Lo fui sacando muy bien. Vamos. Muy bien. Lo fui sacando bien. Sin demasiadas. Problemas. No lo recuerdo como algo que fuera muy duro. Y me costará demasiado. Pues fenomenal. Miriam. Pues oye. Muchísimas gracias. Por haber estado con nosotros este ratito. Muchísimas gracias a vosotras. Antes de cerrar. Sí que me gustaría darte la oportunidad de que les haces un último mensaje a las chicas con alguna recomendación que las quisieras hacer. Pues como si fuera para tu niña de 14-17 años. ¿Por qué me gustaría despedirte con ellas? Pues yo lo que le diría es lo que os he dicho. Es que no se rindan. O sea. Que si quieren algo. Si algo os gusta. De verdad que lo persigáis. O sea. No penséis en que no tengo el mejor expediente. No tengo las capacidades. O sea. No sabes qué capacidades tenéis. Tenéis 17 años y las tenéis todas las capacidades por desarrollar. O sea. No penséis que ya habéis llegado al tope. Buah. Ya quisiéramos. No he llegado ni yo al tope. Y soy bastante mayor que vosotras. Estáis empezando a crecer. A estudiar. A desarrollaros. Y tampoco penséis que la carrera que cojáis. Que luego igual no acabáis ejerciendo de ella. O sea. Yo digo que tengo de veterinaria el título. No. Porque ahora es verdad que no. No hago nada expresamente de veterinaria. Así que no penséis que el cambiar de rama. O tiraros por algo que parece que no era lo que pensabais. Es un fracaso. No sabéis dónde vais a acabar. Y seguro que os va a gustar. Pues con ese fantástico mensaje en el cual estoy completamente de acuerdo. Porque la vida te lleva por unos derroteros que nunca sabes. Y siempre hay oportunidades que escoger. Así que me parece un mensaje muy bueno para las chicas. Nos vamos a despedir con él. Chicas, muchas gracias por vuestros mensajes y vuestras preguntas. Muchas gracias, Sara, por ese mensaje. Dice Sara que yo no me pasé al poner el listón tan alto. Bueno, me alegro. Me alegro. Me habéis hecho hoy ya. La semana ya la voy a llevar mucho mejor. A tope. Con estos mensajes. Con esa energía os mando un beso enorme a todas. A ti, Miriam. A tu equipo también. Espero que hayas disfrutado de la experiencia. Sí, sí. Me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. Me gusta este proyecto. Y ya os dije que era mentora y todo. Y lo estoy disfrutando este año muchísimo. Ah, aprovechar, chicas. Es mentora. Así que la podréis elegir en alguna oportunidad, en alguna sesión de shadowing. Estar ahí pendientes. Sí, es que me gusta muchísimo. Y creo que además hacéis una labor súper interesante y súper necesaria. Pues muchísimas gracias, Miriam, decoración. Y nada, un abrazo gigantísimo a todas. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Venga, chao. Un abrazo. Adiós.